Soy Adrián, informático de la Universidad Isabel Primera y una de mis aficiones es hacer teatro, porque puedo realizar varios registros siendo una misma persona y me ayuda a desconectar del día a día. Soy online porque me apoyo en las redes sociales para poder mejorar fijándome en otros actores. Gracias por ver el video.